Si, llega con ustedes la entrevista Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de La Entrevista. Hoy nos encontramos con una candidata a la Asamblea Departamental. Ella quiere ser diputada. Su nombre es Andrea Villamizal y está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, ¿cómo estás Andrea? Muy buenas tardes para su merced y para todos los santandereanos. Excelente, gracias a Dios. Contenla por este espacio tan maravilloso que nos regalan los candidatos. Ok, en este espacio se llama La Entrevista y en La Entrevista lo primero que hacemos es saber quién es Andrea Villamizal. Cuéntanos. Lo primordial, ¿no? Andrea Villamizal quien es una joven barranqueña de 24 años que yo siento y me siento muy orgullosa de lo que he construido hasta el sol de hoy. Una carrera de labor social porque eso fue lo primero que me impulsó a meterme en este cuento de la política. Una familia maravillosa con un esposo excelente, con dos hermosos hijos y sobre todo con esa independencia empresarial que hoy nos caracteriza a mi esposo y a mí. Andrea Villamizal es una mujer disciplinada, una mujer estricta, una mujer que tiene protección y sabe lo que quiere y cómo conseguirlo. Andrea, acabas de decirnos, tienes 24 años. A los 24 años, bueno, se está viendo un fenómeno en todo el país, que es que los jóvenes y sobre todo las mujeres están teniendo una participación fuerte en política. Pero específicamente, ¿por qué tú quieres estar en política? ¿Por qué quieres estar en política? Bueno, la política, yo crecí en la política, tengo que ser honesta, yo me vi siempre rodeada de política desde que tenía ocho años de edad. Es decir, esto es un gusto, esto es una vocación que tengo desde muy niña. Siempre estuve interesada en mis vecinos, en sus necesidades, en lo que querían. En la preadolescencia yo me colaba a las sesiones del Consejo de Barranca Bermeja. Me encantaba ver esos debates y cómo al final se ha llegado a un acuerdo. Esa es la dinámica de la política y eso es lo que me mueve, lo que me gusta realmente de la política. Entonces, esto no nace de la noche a la mañana. Asamblea Departamental, ¿por qué? Porque yo vivo en Bucaramanga desde el 2016. Bucaramanga me regaló mi esposo, mis hijos, mi empresa, mi independencia económica y mi labor social, que es lo más importante. Ahí fue donde me empecé a involucrar directamente con este sector de lo social. Yo tengo una iniciativa que se llama Mamá Primeriza, una Madres Cabeza de Hogar, que hoy estoy respaldando, que hoy me están apoyando e impulsando este hermoso proyecto para lograr impactar más, para que sea a grosso modo, para que sea en todo Santander y sobre todo también en ese municipio que me vio crecer y en el que me lo ha dado todo. Bueno, nosotros estamos llamados a dar soluciones. ¿Qué viste que está mal en la gestión del departamento y quiere ser diputada para solucionar? ¿Has visto algún problema? ¿Qué está mal en ese momento en el departamento que tú quieras entrar a solucionar? Bueno, yo hoy me atrevo a decirlo porque en este recorrido no he notado y me lo han manifestado a las personas. Absolutamente todo está mal. No sabemos para qué sirve la Asamblea Departamental. La gente siente que no hemos tenido diputados que nos demuestren cuáles son las funciones o qué es lo que se hace allá en la Duma Departamental. Partiendo de ahí, yo creo que la primer pedagogía o lo primero que me motivó es decir, venga, existe este espacio, existe la Duma Departamental. Las personas no lo saben y la primer tarea es llegar con pedagogía a la mente y decir, habemos candidatos a la Asamblea Departamental, explicarles las funciones que tiene un diputado y sobre todo contarles cómo logramos llegar al objetivo porque no llevamos programa de gobierno sino banderas de campaña. Ok, eso es muy importante, que la gente entienda qué es la Asamblea. Porque muchos asambleos diputados llegan o se eligen haciendo propuestas y la Asamblea es un ente de control. Bueno, ¿qué te llama la atención de estar, de ser diputada? ¿A qué le vas a poner el ojo? ¿A qué le voy a poner el ojo? A la participación ciudadana. Quiero trabajar de la mano con la participación ciudadana de manera activa. Los diputados gestionamos el recurso del orden departamental, hacemos control político. Eso me motiva muchísimo. ¿Por qué? Porque el plan de desarrollo del gobernador de turno tiene que ser controlado y debe tener una obediencia que le garantice a la ciudadanía que se va a poder materializar. No podemos seguir permitiendo esas promesas falsas, esos proyectos interminables porque la gente ya está fría, ya está cansada. A mí lo que me motiva a ser diputada son las personas. Muy bien. Andrea, ¿cuándo fue el día que decidió participar en este sectario? ¿Se despertó una mañana cualquiera y le dijo voy a ser diputada del departamento? ¿O alguien me dijo, algún familiar, su esposo? Oye, mi amor, ¿por qué no eres diputada? ¿Cómo fue ese evento? ¿Ese evento cómo fue? Es chistoso. A mí me encanta contarlo. Realmente mi candidatura no es planeada de hace años ni de hace tiempo. Lo que yo tengo hace años es una labor social clara y concreta, la que venía comentando. Y el hecho de meterme en el cuento de la política surgió prácticamente en marzo de este año. Tenemos una carrera bastante corta. Tomamos la decisión este año y la tomamos en familia. Sí, mi esposo y yo tomamos la decisión de hacer esta apuesta. Sentimos que es un excelente momento. Tenemos dos niños que a pesar de que son pequeños, pues ya salen en colegio y ya entienden y ya lo motivan también a uno a tomar este tipo de decisiones. Tenemos una empresa, lo que demuestra que somos unas personas independientes. Necesitamos y creo que tenemos claro que hay que llegar, que las personas que lleguen a esos puestos de elección popular deben ser personas independientes. Que lo que tengan en su bolsillo y puesto y los carros y donde estén montados sea porque lo sudaron y porque lo trabajaron. Entonces, siendo que el momento se dio, tengo constituido mi hogar, tengo constituida mi economía de manera independiente. Y la decisión la tomamos primero él y yo, solitos en la casa, diciendo tengo una labor social de años. Me quedo corta porque quiero impactar cada vez más socialmente. Creo que hay que apostarle a la política. Con la política, que el deber ser de la política es el servicio social, yo creo que podemos hacer muchísimo más y podemos ser esa voz de comunidades que hoy están totalmente apartadas y que hoy la política no está teniendo en cuenta. Me parece muy interesante que tu bandera de campaña llame a lo social. Como tú lo decías, hay muchos municipios en nuestro departamento que están olvidados y alejados y me parece que están ahí, pero no hay una gestión política, no hay un gobierno departamental. Me parece muy interesante. ¿Quiénes lo que has notado o los municipios que has visitado que necesitan ese apoyo? ¿Cuál es de eso? Un ejemplo. Un ejemplo. Yo creo que voy a aprovechar para dar mis banderas de campaña porque las saqué de este ejercicio, de este recorrido, viendo las necesidades de las personas y sobre todo las comunidades que hoy se encuentran totalmente abandonadas. La niñez. Los niños no votan. No nos están teniendo en cuenta nuestros niños para la toma de decisiones políticas. Necesitamos niños con oportunidades educativas, en el deporte, en el arte, en la cultura. La juventud. Tengo dos carreras encima. Y la triste realidad de cuando uno se gradúa es que necesita años de experiencia para conseguir su primer empleo. Entonces eso también me motivó y dije, por los jóvenes tenemos que trabajar. El tema de mujer. Siento que hoy no me he visto representada por ninguna mujer de las que hoy están de pronto ocupando jubiles en la Duma departamental. Pienso que necesitamos ese respaldo, esa voz que hable por nosotras, que nos empodere y que nos permita o nos motive a muchas más a llegar a ocupar esos puestos. El tema del campo. Yo trabajo de la mano con el campesino. Mi esposo trabaja de la mano con el campesino. Y si esa población está totalmente abandonada, si nos tiramos al campesino, digo yo coloquialmente, yo creo que no hay futuro. Yo creo que ahí sí vamos a estar en graves problemas. Y por último, el tema de la independencia empresarial. Este tema me motiva mucho porque el Estado está muy orgulloso porque en Santander tenemos baja tasa de desempleo. Pero tristemente no es que el Estado nos esté garantizando empleo. La realidad es que los santandereanos somos perracos y hemos encontrado nuevas alternativas para llevar el PAN a nuestros hogares. Somos emprendedores, somos empresarios y el Estado sí debería intervenir para impulsar todo el tema empresarial y de emprendimiento en Santander. Vean, ya lo escucharon. Ella es Andrea Villamizar. Andrea Carolina Villamizar. Andrea Carolina Villamizar. Andrea Carolina Villamizar que está por el partido Asia, número 55 en la asamblea departamental. Andrea, antes de finalizar, un mensaje que le quieras dar a todos los santandereanos que te empiezan a conocer ahorita por redes y que te van a ver obviamente en los municipios llegando o compartiendo con ellos. ¿Qué les quieres decir a través de esta ventana? A los jóvenes, a las mujeres les quiero decir, motivémonos a ocupar estos puestos donde verdaderamente se toman las decisiones. Yo creo que a pesar de ese cansancio y desgaste político que tenemos, eso debe ser al contrario de motivación para que miremos cómo poner allá personas nuevas, personas innovadoras, con criterio, con independencia y sobre todo les digo, no dejemos perder el voto a la asamblea departamental. De un 100%, únicamente el 30% que está votando a la asamblea departamental. Entonces, escuchen los candidatos y el 29 de octubre no olviden reclamar su tarjetón a la asamblea porque no nos lo entregan, ¿no? Qué triste que lleguemos a votar y nos estén quitando ese derecho. Automáticamente deberían entregar el tarjetón a la asamblea departamental. Eso no está sucediendo. Nos toca llegar, reclamar el tarjetón a la asamblea porque es un derecho que tenemos que escoger a nuestros diputados. Y si conocen a sus candidatos, voten a conciencia por el que realmente se sientan identificados. Y si es esta mujer, por supuesto, busquen el pajarito y polibrí y marquen así 55 a la asamblea departamental. Muy bien. Ya vieron en la entrevista, otra mujer que toma la bandera política por nuestro departamento. Esto es un movimiento que se está gestando en todo el departamento de Santander y en el país. Las mujeres buscando participar y ser parte importante de la gestión política de nuestro país y de nuestra región. ¿Tienen una opción? Andrea Carolina Villamizar. Si ustedes quieren, voten por ella. Decidan bien, escúchenla y como ya dice, escuchen a todos. Pero cuando se la encuentren, pregúntenle y verá que ella le cuenta cómo está el departamento. Nos vemos en otra oportunidad aquí en La Entrevista. Sí, llega con ustedes La Entrevista. La Entrevista La Entrevista La Entrevista La Entrevista CC por Antarctica Films Argentina